Así se reencontró con su padre la niña irlandesa israelí Emily Hunt tras ser liberada por Hamas. La familia de Emily, de nueve años, creía que la menor había muerto durante el ataque del grupo islamista a Israel el 7 de octubre. En realidad Emily había sido tomada como rehén y estuvo cautiva durante 50 días, sin contacto con su familia. Fue liberada un día después de su cumpleaños como parte de la tregua entre Israel y Hamas para intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos. La biggest birthday party the world has ever seen. She loved Beyoncé. I'll make sure I go to the next Beyoncé concert. I'll spend all my money, every penny I've got to, give her fun to make up for everything she's lost. I'll be happy to see and see you next time. I'll be happy to see you next time. I'll be happy to see you next time. Gracias.